En este momento la noticia que acapara titulares es esta nueva ola de contagios de coronavirus y además el hecho de que miles de personas pues están abarrotando los sitios de pruebas por diferentes razones. Pero estos se han visto rebasados por la avalancha y muchos han tenido que echar mano a las pruebas caseras. Los expertos, sin embargo, tienen recomendaciones sobre su utilización. Pedro Guerrero de la estación local de Dallas, Texas, nos reporta. ¿Para qué se hace el test? Siempre le pregunto a las personas. Como médico no está en contra de las pruebas caseras que venden en las farmacias, pero invita a las personas a estar pendientes del porcentaje de sensibilidad y especificidad de estas pruebas. Eso generalmente usted lo puede ver en las cajas que venden en las farmacias. Cuando usted abre y mira las instrucciones dicen, este test tiene una especificidad de tanto, la sensibilidad de tanto. Según lo explica este médico, si usted no presenta síntomas de la enfermedad, necesitará una prueba que tenga una especificidad del 90% o más. Pero si usted está presentando algún síntoma, entonces esa prueba casera que compró en la farmacia debe tener una sensitividad mayor del 80%. Bueno, quiero saber cómo están los empleados de mi compañía. Por ejemplo, el test ha todito a los mil y solamente dos me salieron positivos. ¿Cuánto es el test de la especificidad? 99%. Estos tipos están sanos. Ya estoy. Ahora, si tengo gente enferma, entonces ahí tengo que basarme en la sensitividad del test. Las personas haciéndose pruebas de COVID en el norte de Texas se han multiplicado, provocando largas filas en las clínicas móviles y escasez en las cadenas de farmacias. Ha sido el incremento de personas esta semana y la semana pasada que me han enviado mensajes de texto, notificaciones por WhatsApp diciendo estamos positivos, estamos positivos, estamos positivos. El número de personas que se han probado positivo ha sido descomunal comparado con incluso dos o tres semanas anteriores. Importante recalcar también esta situación en donde hacen falta pruebas, Nicole. Por ejemplo, mi hermana desafortunadamente dio positivo hace una semana y media aproximadamente y bueno, pues ella enfrentó estas largas filas en los centros para hacerse las pruebas. Había que esperar horas. Después le dije vete a la farmacia, fue a la farmacia, no encontró las pruebas. En fin, una situación que definitivamente se tiene que arreglar. Y es algo desesperante para las personas que no quieren evidentemente seguir contagiando a los demás. Por eso es muy importante que si presenta algún síntoma, por leve que sea, que se quede en casa, que use la mascarilla, que mantenga su distancia y que tome las precauciones necesarias.